... Dios, vamos a bendecir este lugar, a pedir la gracia de Dios en Jesús, a pedir la gracia de Dios, a pedir la gracia de Dios, a pedir la gracia de Dios en Jesús, a pedir la gracia de Dios en Jesús, a pedir la gracia de Dios, a pedir la gracia de Dios, a pedir la gracia de Dios en Jesús. que nos libre de los peligros, que todo se desarrolle alegremente y en paz para que sobre todo ofreciendo nuestra alabanza y nuestras obras al Señor pues alcancemos también sin bendiciones. Es una ocasión muy grande para que mostrando el deseo de servir a Dios en los doctores y que Él mismo bendiga nuestro trabajo y también estos momentos de diversión. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, reconociendo su gracia, reconociendo su bendición, reconociendo que el Señor mismo venga a vivir entre nosotros, venga a participar de esta alegría. Vamos a decir todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Para que proteja, santifique este lugar en donde hemos de celebrar esta fiesta que nos alegre los peligros y los males. Te rogamos Señor. Para que el Señor también viva en medio de lo que vamos a celebrar y nos alegre de todos los peligros. Te rogamos Señor. Que bendiga a todos los que han de participar de este momento de diversión que todo se desarrolle en su paz. Te rogamos Señor. Que el Señor también venga a vivir en este lugar, habita en nosotros para que nuestra fiesta sea para alabar su santo nombre. Te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Que el Señor también nos traiga esa alegría de la diversión a través de este jaripeo y que bendiga a todos los que van a participar en este momento. Te rogamos Señor. Oh Dios que ni cuya bondad recibimos cuantos hombros aquí en la tierra que tenemos. Te pedimos de bendecir este ruedo. Te pedimos de bendecir este lugar en donde los hijos tuyos van a manifestar esa alegría que procede de tu bondad. Tú que con amor recibes cuanto ofrecemos a tu divina persona, bendícenos Señor y aleja los peligros que nos desechan en este lugar para que con tu gracia siempre alcancemos también nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro. Tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no sé qué es la bendección, pero en el cielo, amén. Dios es Padre María, que bendecirás a tu bendecirnos. Dios es Padre María, que bendecirás a tu bendecirnos. Padre María, Padre de Dios, que bendecirás a tu bendecirnos. Padre María, 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 que bendecirás a tu bendecirnos. bendito también estas cuerdas que hemos de utilizar no permitas que nada cuéntalo ¡Gracias! el Señor esté con ustedes el Señor de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo para siempre amén que Dios los ayude a trabajar y estar lejano un aplauso fuerte un aplauso fuerte un aplauso fuerte ¡Gracias! 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 los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, amén Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdón que acabemos de ver a vida eterna amén señores de conceder y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mar y hoy en ti Señor cuando Jesús volvió a Caparnaum corrió la voz que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta mientras él enseñaba su doctrina le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico hijo hijo tus pecados te quedan perdonados algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar ¿por qué este blasfema así? ¿quién puede perdonar los pecados en nosotros Dios? conociendo Jesús lo que estaban pensando les dijo ¿por qué piensan así? ¿qué es más fácil decirle al paralítico los pecados le son perdonados o decirle levántate recoge tu camilla y vete a tu casa pues para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados le dijo al paralítico yo te lo mando levántate recoge tu camilla y vete a tu casa el hombre se levantó inmediatamente recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo nunca habíamos visto cosa igual palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús siente el momento dice el Evangelio la fe de aquellos hombres Jesús la vio y también la del del enfermo paralítico él buscaba el modo de cómo llegar a Cristo de la manera que se ¿por qué? porque quería poder ser como que el gusto de nuestro corazón lo expresamos con Jesús en este tiempo y aquí reconocemos que Jesús que es Dios o sea estás hablando con la imagen de Dios cuando vemos la imagen no es la imagen la que adoramos hermanos para que quede claro no adoramos las imágenes las imágenes las veneramos las honramos a Cristo Jesús que es Dios a él si lo adoramos porque creemos en Dios Padre Hijo y Espíritu y Santo el Dios Hijo es vengo a desplazarse vengo con desplazación vengo que me proteja que que necesita y que lo hagamos con fe y con amor porque escuchamos a estas personas como bajaron al enfermo con su fe de corazón pidieron a Jesús que lo curaran y lo gustó también nosotros que necesitamos que gracias pedimos a Cristo en esta mañana abre tu corazón